Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Buscan que se reinstalen a sus compañeros y mejorar las condiciones laborales los elementos del Sindicato 28 de Diciembre de la Municipalidad de Jalapa. Así lo dijo la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos. El Sindicato 28 de Diciembre de la Municipalidad de Jalapa, en efecto, se presenta a la auxiliatura departamental para solicitar un espacio de mediación con la Municipalidad de Jalapa, precisamente con el Consejo Municipal y su señor alcalde, en tanto manifiestan que se deben mejorar algunas condiciones laborales. En esta mañana se apertura esta mesa de trabajo donde ellos hacen aportes importantes, pero también solicitan de manera puntual temas laborales. Algunos de ellos poco hemos podido avanzar debido a que no nos otorgan información sobre cuántos procesos están judicializados, cuántas personas no han percibido sus salarios, cuántas personas no han recibido su bono, sobre todo en administraciones pasadas también, verá que es lo que ellos están mencionando. En este sentido, nosotros estamos aperturando esta mesa de trabajo para el seguimiento. Ellos se comprometen a enviarnos toda esta información, pero también se logran acuerdos puntuales desde el cambio de sede del Sindicato 28 de Diciembre, el cambio o remozamiento de la sede que actualmente se encuentran y también se les asesora, por parte del Ministerio de Trabajo, que es parte de esta mesa también, el poder dirigirse a los sindicatos o el Sindicato Mayoritario de la Municipalidad, para poder ser incluidos en una mesa de trabajo mixta, la Junta Mixta, que está avalado por parte del Pacto Colectivo de la Municipalidad de Jalapa. Algo que mencionaba, licenciada, que ya es costumbre de los gobiernos municipales, ya históricamente, que dicen que no tienen financiamiento, no tienen dinero, pero siguen contratando gente, o sea, despiden gente, pero siguen contratando gente. Es lo que argumentaba este Sindicato 28 de Diciembre, y hay tres puntos específicos que van desde los despidos, desde las reinstalaciones, para poder justificar, digamos, también este sentido, las finanzas de la misma municipalidad, situación que no se puede concretar el día de hoy, sino se va a darles el seguimiento oportuno en la siguiente mesa de trabajo, que será una fecha inmediata, para poder darle oportunamente lo que en ley nos corresponde. Gracias.